Los nuevos chicos del barrio Rosita, chiquita, a restayunar Pero si ahí está, mi bebé bonita Pero quedaste bien limpiecita Y mira que eres bien bonita Una linda princesa bien envejecida Así es todos los días ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Rosita! ¡Mira qué dejaron aquí para mí! ¡Sí son mis favoritos! ¡Son mis bebés gemelitos! ¡Estos bebés gemelitos! ¡Estos bebés gemelitos tienen ambréboras de lobo! ¡Qué apetito tan grande! ¿Dónde está la Rosita? ¿A dónde es que se fue a meter mi hija más grande? Yo mejor la busco mañana ¡ lemon y se ve a pasar! ¡Smясen! ¿A dónde está flotando? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Magaz! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ drive! ¡ arkadaşlar! ¡Suscríbete! ¡Shakar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Algo le debe de haber pasado a Rosita! ¡Gracias! ¡Quédense aquí! ¡Tengo que hacer unas cosas! ¡Rosita! ¡Yu-hu! ¡Regresa a casa, mi amor! ¿Vieron a mi Rosita por aquí? ¿Seguro con esto? ¡Sí vas a venir corriendo con tu mamá! ¡Gracias! 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 Y así, tú tienes que... ¿Cómo compruebas que eres mía? ¿Por qué se ven tus orejotas así de tan enormes? ¿Y por qué tienes así tu gigantesca narizota? Te pasó porque a tu mamá nunca la escuchas. Y ahora tú, ve a pensar por qué te portaste como un cochino. Es difícil ser mamá. Mejorate pronto. ¿Estás enfermo o qué? Seré tu doctora. Qué bien que llegué porque sé cómo curar a un enfermo. Bueno, querido, vamos a examinarte. A ver, a ver, a ver. Oh, ¿cómo está esto? Ah, ese es el problema. Es un caso difícil. Lo que necesitas es... Reposo absoluto. Acuéstate, querido, y descansa. Tomemos un té con frambuesas. El medicamento debe ser dulce. No, no. Y tú, ni te levantes de la cama. ¿Te levantaste de la cama? ¿Y todavía estás enfermo? Entonces, vamos a examinarte. Bien. Parece estar bien. Esto también está bien. ¡Estás muy enfermo! Requieres reposo absolutísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿No te cansas? Está bien, está bien. Me convenciste. Te voy a examinar. ¡El más! ¡El más asomó tu reposo! ¡Voy a buscar el medicamento! ¡Y vuelvo! ¡Auxilio! ¡Una emergencia! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y uno, y dos, y uno, y tres! ¡Y dos, y tres, y una! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vara! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Sacronto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino Animal ¡Aaah! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! ¡Ahora, incubalo con cuidado! ¡Y tú no tardes mucho en incubar! ¡Y yo voy, vuelvo y regreso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Llamas a eso incubar? Para incubar, hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? ¡Papá! 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 Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. ¡Papá! 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 Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Uf! ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Uf! ¡Ap-choo! ¡Ap-choo! Estamos refrescándonos. ¡Ap-choo! 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 Apenación. ¡Motores! Este es triste. Vendrá a visitarnos. ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! Y por favor, no llegues tarde. Recógeme en el tren de la mañana, tu prima dasha. Dos son multitud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¿Oso? Espera aquí. Voy, vuelvo y regreso. ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. Ahora regreso. ¡Oso! ¡Unfín! ¡Unfín! ¡Una madre! ¡¿Cómo te apoya? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no me puedes. ¡No me puedes! ¡No me puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Elíjate, monstruo! ¡Fuera, bestia peluda! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah, oso! ¡Ahí estás! Ven, te voy a enseñar algo. Quédate aquí hasta que te presente. Quédate aquí hasta que te presente. ¡Ah! 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 ¡Siente más cerca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, oso! ¿Me viste por aquí en algún lado? ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! 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 ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Suelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi primo Dasha. ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen? ¿O se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¡Oso! 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 ¡Me fui a dormir con mi boca sucia! ¡Oso! ¡Quiero un vaso de agua! ¡Lista! ¡Preparada para dormir! ¡Pero! 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 ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada aplastada y con montañas. ¡Pero no me cubierta! ¡Pero no me cubierta! ¡Pero no me cubierta nada! ¡Eso! ¡Pero no me cubierta nada! Ah, ¿ves? ¿Cómo? ¿Ybernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno. Tú sabes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? Enséñame. Compárteme tu sabelotodismo. ¡Eso es lo que digo! Hibernar súper bien. Científicamente. Correctamente. Y una más. Y otra más. Y más. Y va otra más. ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarles perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya, no te vayas para allá, porque va a venir un lodo a llevarte por el codo. Arrurru y arrurru y arruru y arrarrar. Arrurru y arrarrá. A balarte esa cara. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzará. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarró. Este ritmo me agarró. Arrurru y arrarrá. Salta el lobo sin parar. Salta oveja, trazo oveja. Salta todo en mi cabeza. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzará. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarró. El trencito se arrancó. Juntos vamos a seguir. Nadie va a poder dormir. Ni el mayor ni el menor. Con el ritmo del tambor. Arrurru y arrarrá. Arrurru y arrarrá. Ya el baile comenzará. Chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muéve. Mueve el cuerpo, muéve. Mueve el cuerpo, muéve. El trencito se arrancó. Mueve el cuerpo. ¡Estos números no llegan a nada! Día de lavado ¡Ya llegó su mamá! ¡Tralala! ¡Tralala! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Vamos, don del oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos, don del oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Oy! ¡ wired Hay que darle de comer, hay que darle de comer, hay que darle de comer a mi bebé. Mi bebé llora de hambre. Ahora sí podrá comerse un festín. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Si tú ves a tu gatito, su comida comerá. Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cedritos les enseña a limpiar. Y las patitas y el hocico ya se a gusto comerán. Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si no es ni duñas, hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar, poco a poco, despacito, muy bonito quedará. Y recuerden de este niño, que no hay bien personal. Es cuestión de cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies. ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Pero y todos mis trajes nuevos? ¡Mis trajes! Primera vez en primer grado. Las vacaciones de verano llegan a su fin. Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar. Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. computadoras personalizadas y pizarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo... ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! Hazme una escuela. ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! No te olvides de mi pupitre. ¡Gracias! ¡Venga, hecha! ¡Venga, hecha! ¡Papá, nos vandones! ¡Venga, hecha! ¡Venga, Auto, ¡Un día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Wow! A ver... Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. ¿Ah? ¿Así? ¿Ah? ¿Ah? ¿Así? ¿Así? ¿Y otra asá? ¿Y una línea más así? ¿Así? 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 A ver... Una más. Línea, 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 círculo, punto, punto, coma. ¡Y tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Aritmética! ¡Cuatro! ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Tres! ¡Incorrecto! ¡Dos! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡U, A, U, A! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo O... A... M... I... I... J... M... A... SH... A... Masha... O... SH... O... Oso... M, A, S, A, Masha. Es buena. Masha es buena. Masha tiene a oso. Y oso tiene a Masha. Masha y oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. ¿Te gustan mis trabajos manuales? Oso de Dientes de Sabla Hora de dormir. Herbert Wells, La Máquina del Tiempo Bien. ¿Qué? ¡Gracias! ¿No te da pena? Ahora vengo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ups! ¡Mira cómo era todo! Hace montones de años Uy, las criaturas aquí afuera son muy lindas ¡Suscríbete! No te preocupes. Oso arregla todo. Mejor encontremos algo de comer. ¿Qué es esto? ¿Comida? Oh, parece cavernícola. Está bien. Ahora lo preparo. ¡Suscríbete! Lavante tus patas ¡Eh! ¡Yo! ¡Ucho! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Haciendo círculos! ¡Haciendo círculos! ¡Haciendo círculos! ¡Una vez más! ¡Y mientras pongo todo muy bonito! ¡Haciendo círculos! La primera rueda fue inventada por osos ¡Qué bien! ¡Ahora sí hacemos historia! ¡Oh, hola! ¡Qué bien! ¡Ah, qué hermosa que soy! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Espera! Cambiamos a Masha por refrigerador. ¡Es mío! ¡Ah! ¡Esto está genial! Bueno, amigos, les haré un examen. ¿De qué se quejan? Abramos la boquita. A ver, labios, dientes, lengüita... ¡Uy! Y una, y dos, y una, y tres, y dos, y tres, y una. ¡Ah! ¡Es solo un ataque de niños! ¡Ah! 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 ¡ ¿Llamaron a la ambulancia? Ahora respondemos a una emergencia. ¡Wiu-iu-iu-iu-iu-iu! ¡Wiu-iu-iu-iu-iu! ¡Wiu-iu-iu-iu-iu-iu! ¡Wiu-iu-iu-iu! ¡Wiu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu! Aquí está tu medicamento. ¡Vuelve cuando quieras! ¡Párate! ¡Una inyección más y estará saludable! ¡Acepto de nuevo a Masha por barril de miel. ¡Paciente! ¡Para de correr! ¡Paciente! ¡Vuelvo aquí! ¡Oso! ¡Traemos tu medicamento! ¡Y te vas a mejorar muy pronto! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y el medicamento? ¡Qué pena! Todos mis pacientes huyen. ¡Y a ti te recomiendo mucha miel! ¡Ja! ¡Tal vez! ¡Y a ti! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Que no se salga! ¡Para ayer! ¡Para ayer! ¡Ojo! ¡He! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Esto es un arma toster! Lo que necesitan es un carro. Un gran auto de gala. Sin problemas. Ahora duerman y yo les traigo algo cuando amanezca. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Ese auto les gusta? ¡Ya está! Lo importante es seguir las instrucciones. Digan, ¿saben leer? ¡A trabajar, chicos! ¡Con cuidado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y atentos! ¡Lean las palabras! ¡No! ¡No! ¿Qué no saben leer? ¡Vean lo que dice aquí! ¡Pero qué están haciendo! Gracias por ver el video. 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 ¡No te enojes! ¡No saben nada! ¡Ni una letra! ¡Ey! ¡Dormilones! ¡Arriba! ¡Y aprendamos! ¡A! ¡M! ¡R! ¡U! ¡A! ¡A! ¡Están escondiendo los dibujos animados! ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Videos animados escogeré! ¡Presione el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú! ¡Y ahora inténtalo tú! ¡No! 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 ¡Americans, dos, tres, tres, cuatro, dos!